¿Dónde se habrá metido Lady? El gran juego está a punto de comenzar. ¡Es Lady! Seguro que se ha vuelto a quedar dormida. Tengo que ir a buscarla. ¡Los ronquidos son más fuertes! Lady tiene que estar por aquí. ¡Una estrella dorada! ¿Podré encontrarlas todas? Lady anda cerca. ¡Vamos, Lady! ¡Despierta! ¡No! ¡Cinco minutitos más! ¡Deja de dormir! ¡Que ya es de día! ¿Dónde estoy? ¡No importa! Si no nos damos prisa, llegaremos tarde al gran juego. ¡Deprisa! ¿Al gran juego? ¿Qué juego? ¡Coni! ¡Espérame! 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 ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la inauguración del Gran Juego! En esta primera edición, los bebés se organizarán en equipos para conseguir el Gran Chupete de Oro. ¿Serán nuestros bebés capaces de superar las pruebas que les tenemos preparadas? ¡Ya lo veremos! ¡Por ahora, que comience la prueba de baile! ¡Hala! ¿Has oído eso? ¡El Gran Chupete de Oro! ¡Lady, Lady, Lady! ¿Quieres hacer equipo conmigo? ¡Sí! ¡Hagamos equipo! ¡Seguro que si trabajamos juntas, lo pasaremos genial! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Hemos ganado un chupete! ¿Qué hacemos ahora? Tenéis que superar todas las pruebas del Valle. Hay cuatro pruebas en total y cada una os dará un chupete. Si conseguís todos los chupetes, ganaréis un premio sorpresa. ¿Un premio sorpresa? Pero... ¿Y qué hay del gran chupete de oro? Todo a su debido tiempo. ¿Por qué no vais a buscar primero al ala? Antes la he visto muy apurada y puede que necesite vuestra ayuda. Ah, y recordad que podéis repetir la prueba de baile hablando conmigo en cualquier momento. ¡Hola, Lala! ¿Estás bien? Sid me ha dicho que estabas preocupada por algo. No encuentro mi biberón, ni mi sombrero, ni mi varita. Estaba practicando un troco de magia para el gran juego, pero salió mal. Y... y... ¡todo ha desaparecido! No te preocupes, Lala. Lady y yo te ayudaremos. Seguro que si unimos nuestras fuerzas, encontraremos tus cosas súper rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ayudarme a encontrar mis cosas. No ha sido nada, pero deberías tener más cuidado la próxima vez que practiques tus trucos de magia. ¡Bebés! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Un chupete! ¡Con este ya van dos! ¡Lala! ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? Seguro que juntas conseguiremos el gran chupete de oro. ¿De verdad puedo unirme? ¡Yupi! ¡Vaya! ¡Parece que vuestro equipo va creciendo! ¡Bien hecho! Mientras terminamos de preparar la siguiente prueba, ¿qué os parece si os dais un bañito relajante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la siguiente prueba comprobaremos quién tiene los ojos más rápidos de todo Valle Biberón. Los participantes tendrán que sacar fotos de todos los bebés que lleven un lacito. ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Ya tenemos 3 chupetes! Eso significa que solo nos falta conseguir uno más para ganar el premio. ¡Vamos a por el último chupete! Gracias por ver el video. ¡Hola bebés! ¿Estáis disfrutando del gran juego? El equipo de Connie, Lady y Lala ha conseguido tres chupetes. ¿Pero serán capaces de superar la última prueba? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Qué chupete tan raro! Tiene que ser el premio sorpresa del que nos habló Sidney. ¡Eso es! Este es el chupete especial de Valle Biberón. Es el premio por superar todas las pruebas del Valle Biberón. Hay más pruebas que os esperan en otros cuatro mundos que tendréis que visitar. Cada mundo tiene su propio chupete especial. Deja que lo adivine. Entonces, para conseguir el gran chupete de oro... ¿Tenemos que conseguir los chupetes especiales de todos los mundos? ¡Exacto! Pero antes, ¿por qué no celebramos vuestra victoria como es debido? ¡Sois las campeonas de Valle Biberón! ¡Felicidades! Ahora tenéis que ir a la montaña fantasía. Allí encontraréis más pruebas. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Me habéis ganado! ¡Tú también lo has hecho bien, nena! ¡Nos vendría bien tu ayuda en las demás pruebas! ¿Por qué no te vienes con nosotros, ¿por qué no te vienes con nosotras? ¡Haríamos un gran equipo! ¡Genial! ¡Ya veréis que conseguiremos ese gran chupete de oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal estáis, querido público? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, Bruni. Ha sido muy divertido. Ya solo nos queda superar una prueba para conseguir el chupete especial de la montaña Fantasy. Pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos! Esperad, yo también quiero jugar. ¿Puedo unirme a vuestro equipo? ¡Claro que sí, Bruni! Además, cuantas más seamos, mejor. ¡Claro que sí, Bruni! El equipo de Connie ya ha conseguido casi todos los chupetes de la montaña Fantasy. Ahora solo les queda hacerse con el chupete especial que aguarda el final del laberinto. ¡Ánimo equipo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ganar el gran chupete de oro. Necesitaréis cinco. Ya tenéis el chupete especial del Valle Biberón y de la montaña Fantasy. Pero os faltan los de Bahía Tutti Frutti, Icy World y Planet Tia. Entonces el siguiente sitio al que tenemos que ir es... ¿La Bahía Tutti Frutti? A mí me parece estupendo. Me apetece tomar el sol y beber un zumo de fruta. Pues no se hable más, que hay que celebrarlo. ¡Nois las campeonas de la montaña Fantasy! ¡Felicidades! ¡Bahía Tutti Frutti! ¡Por fin hemos llegado! ¡Eh, mirad! ¡Esa no es Ela! Podríamos pedirle ayuda para conseguir el chupete especial. ¡Buena idea! ¡Hola, Ela! Estamos participando en el gran juego. ¿Te apuntas? ¡Ah, sí! Me encantaría participar. Pero es que tengo que recoger primero toda la fruta del huerto. No te preocupes, Ela. Nosotras te ayudaremos. Así terminarás mucho antes. ¿De verdad? ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya que estáis aquí, ¿podéis ayudarme a encontrarlas? ¡Puf! ¡Muchas gracias por la ayuda! Yo sola no habría podido encontrar a todas las jellies. ¡Ha sido un placer ayudar! ¡Esas jellies son muy traviesas! Sí que lo son. Por eso no podemos dejarlas entrar en la fábrica. Pero todo ha salido bien al final. No. Y mirad, mientras buscaba, he encontrado un chupete. Veo que habéis encontrado el chupete que escondí en la fábrica. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Oh! Mirad la hora que es. El concierto está a punto de empezar. Pues vamos allá, o nos perderemos el espectáculo. ¡Pía! ¡Ela! ¡Estoy aquí! ¡Pía! ¡Ela! ¡Estoy aquí! ¡Hola, Mel! ¿Dónde os habíais mentido? ¡Os he buscado por todas partes! Estábamos con las bebés de Valle Biberón y de la montaña Fantasy y las hemos invitado a ver nuestro concierto. ¡Qué gran idea! Pues toquemos nuestra mejor canción para nuestro querido público. ¡Ela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Habéis estado increíbles! ¡No he podido dejar de bailar! ¡Qué canción tan pegadiza! ¡Habéis sido un público estupendo! ¡Hemos estado pensando una cosa! ¿Vos gustaría que, de todas formas, hemos equipo en el Gran Juego? A mí me parece bien. ¿Qué pensáis las demás? ¡Sí, sí! ¡Será divertido! Entonces está decidido. Solo nos falta una última prueba para conseguir el chupete especial de la bahía Tuti-Suti. Saludos a todos los que participáis en el Gran Juego. Vamos a disfrutar la última prueba de la bahía Tuti-Fruti para ver si os lleváis el chupete especial. Esta vez el laberinto estará lleno de rompecabezas. ¿Seréis capaces de resolverlos? ¡Estamos aquí para descubrirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Para conseguir el gran chupete de oro, ¿a que sí? Efectivamente. Y vuestra siguiente parada es... Icy World. ¿Sabréis llegar? ¡Claro! Hemos estado allí un montón de veces. Solo hay que encontrar la puerta del árbol. Eso está en la montaña Fantasy. Pongámonos en marcha. No tan rápido, bebés, que primero hay que celebrar la victoria de vuestro equipo. ¡Gracias! ¡Ya hemos llegado a Icy World! ¡Qué frío hace aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar las siguientes pruebas! ¡Anda! ¡Hola bebés! ¿Habéis venido para participar en el gran juego? ¡Sí! ¡Queremos conseguir el gran chupete de oro! ¿Sabes cuáles son las pruebas de Icy World? ¡Claro! ¡Seguidme y os las enseñaré! ¡Guau! ¡Qué frío hace aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar las siguientes pruebas! ¡Anda! ¡Hola bebés! ¿Habéis venido para participar en el gran juego? ¡Sí! ¡Queremos conseguir el gran chupete de oro! ¿Sabes cuáles son las pruebas de Icy World? ¡Claro! ¡Seguidme y os las enseñaré! ¡Ya hemos llegado! ¡Esta es la primera prueba de Icy World! ¡Hala! ¿Son estatuas de hielo? Para conseguir el primer chupete especial de este mundo tendréis que esculpir vuestra propia escultura ¿Listas para completar el desafío? ¡Ah! ¡Yos estatuas de hielo! ¡Gracias! 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 ¡Buf! ¡Ya hemos terminado! ¡Qué pasada! ¡Nuestra propia escultura de hielo! ¡Habéis hecho un trabajo estupendo! ¡Aquí tenéis el chupete! ¡Os lo habéis ganado! ¡Ha sido pan comido! ¿Cuál es la siguiente prueba mía? ¡Seguidme! ¡Os llevaré hasta ella! ¡Oh! ¡Hola mía! ¡Veo que traes visita! ¡Hemos venido para superar las pruebas! ¡Y conseguir el chupete especial de Icy World! ¡Caramba! ¿Queréis haceros con el gran chupete de oro? ¡Pibby! ¡Ya que eres una experta en gemas! ¿Por qué no les explicas las reglas de la segunda prueba? ¡Será un placer! ¡Ya veréis qué divertido! ¡Pibby! ¡ ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Mirad cuántas gemas hemos encontrado! ¡Con esto habéis ganado otro chupete equipo! ¡Seguid así! ¡Ya sólo queda por completar la tercera prueba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esperadme que voy con vosotras! ¡Hola bebés! ¡Sabía que vendríais! ¿Cómo lo has sabido si todavía no te hemos saludado? ¡Es que los príncipes de Icy World lo saben todo! Si queréis conseguir el tercer chupete, necesitaréis sacar fotografías de todos los bebés que están patinando sobre la pista. ¿Entonces sólo tenemos que tomar fotos? ¡Eso es pan comido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hemos terminado. Ya tenemos todas las fotos. ¡Bien hecho, bebés! No tenía ninguna duda de que lo conseguiríais. ¡Un fuerte aplauso para este equipo! ¡Ya han conseguido los tres chupetes de Icy World! Ya saben lo que toca ahora, ¿no? ¡El laberinto mágico! A CPA, ALEXA, PRODUCE, UPS DURED El T shining el tomb tiğıérco. Lo sol y me mol Kindern y nunca los dos. ¡Un fuerte aplauso para la banda y tengo ellas! ¡Agora que no te vaya la duda vida de Icy World! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin os encuentro, bebés! ¡Las estrellas de Planet Tier se han apagado! ¡Necesitamos nuestra ayuda para arreglarla! ¡El cielo no puede quedarse sin estrellas! ¡Oh no! ¡Eso sería terrible! ¡No te preocupes, Hannah, ¡te ayudaremos! ¡Y yo y yo! ¡Uf! ¡Qué alivia! ¡Pues no hay tiempo que perder, pues no hay tiempo que perder, subid a bordo de mi nave y os llevaré a Planet Tier! ¡Ya hemos aterrizado! ¡Tened mucho cuidado al salir! ¡Ha sido un viaje movido! ¡Creo que me he mareado un poco! ¡No estamos un poco lejos de la ciudad! ¡Sí, pero es que nos hemos quedado sin combustibles! ¡Parece que tendremos que hacer el resto del viaje a pie! ¡Pero cómo! ¡Está muy oscuro! ¡Y no sabemos el camino! ¡No os preocupéis! ¡Los Jumping Monsters serán nuestros guías, pero primero tendremos que encontrarlos! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Gracias! 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 Si no volvemos a encender las estrellas, el cielo se quedará vacío. ¡Tenemos que hacer algo! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Uy! ¡Perdona! ¿Te has hecho daño? No te preocupes, estoy bien. Oye tú, si eres clavadita a mí. Eso debería decirlo yo. Soy Connie. ¿Y tú cómo te llamas? Yo también me llamo Connie. No lo entiendo. ¿Tenemos el mismo nombre? ¡Vaya, Connie! Parece que te has tropezado con tu alter ego. Ella es una versión de ti misma que vive en Planet Tier. Por eso sois casi idénticas. ¡Vaya! ¡Se me ha ocurrido una idea! Y si para conoceros mejor participáis en un concurso que he preparado, la ganadora se llevará un chupete como recompensa. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, vaya! Parece que tenemos un empate. ¡Ha sido divertido! Deberíamos repetir otro día. ¡Uf! Pero no ha sido nada fácil seguirte el ritmo. Las dos habéis hecho un trabajo espectacular. Aquí tenéis el chupete que os prometí. ¡Coni! ¡Coni! ¿Qué ocurre, Momo? Hemos conseguido abrir las puertas de la sala de control. Es el momento, bebés. Vamos a encender las estrellas. Pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Allá vamos! ¡Ya hemos llegado! Esta es la sala de control de Planet Tier. ¡Hana! ¡Ya estamos aquí! ¡Ah! ¡Hola, bebés! Gracias por venir. Pero tenemos que darnos prisa. Hay que encender todas las estrellas apagadas para que el cielo no se quede a oscuras. Podemos ayudarte si lo necesitas. Gracias, bebés. ¿Creéis que podremos encender todas las estrellas antes de que se agote el tiempo? ¡Cuero a la vez! Gracias por ver el video. ¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! Gracias, muchas gracias. No lo hubiera conseguido sin vuestra ayuda. El cielo vuelve a estar iluminado. ¿Cómo podríamos recompensaros? ¿Qué tal con un chupete? Con este ya tendríais los tres chupetes de este mundo. Eso significa que es la hora del laberinto mágico de Planet Tier. Estamos aquí una vez más para celebrar la última prueba del gran juego. El equipo de las bebés nos ha sorprendido a todos. No solo han superado todos los desafíos de Valle Biberón, sino también de la montaña Fantasy, Bahía Tutti Frutti y Icy World. Se merecen ganar el gran chupete de oro. Pero las normas son las normas. Este laberinto mágico no será fácil porque los Jumpy Monster han puesto todo patas arriba. ¿Serán capaces de completarlo? ¡Demos ánimo a nuestras campeonas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos las mejores! Ha sido duro, pero ya tenemos todos los chupetes especiales. ¿Entonces ya hemos terminado? ¿El gran chupete de oro ya es nuestro? Pues no lo veo por ninguna parte. ¡Oh, no tan rápido! ¡Habéis completado todas las pruebas! ¡Pero os falta una más! ¡Bienvenidos al reto final! Ya habéis conseguido los chupetes especiales del Valle Biberón, de la Montaña Fantasy, de la Bahía Tutti Frutti, de Icy World y de Planet Sears. Pero solo los bebés que consigan superar el reto final podrán recibir el gran chupete de oro. Esta será la última prueba del gran juego. Para completarla tendréis que completar el circuito lo más rápido que podáis. ¿Preparados? ¡Comencemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ha sido duro! ¡El reto final no era ninguna broma! ¡Pues yo no tenía ninguna duda de que lo conseguiríamos! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Muchas felicidades por vuestra victoria! ¡Con esfuerzo y trabajo en equipo, hoy nos habéis demostrado que os merecéis el Gran Premio! ¡Aquí lo tenéis! ¡Ahora sois las campeonas! ¡Demos un fuerte aplauso a las bebés! Bueno, y ahora que sois las campeonas del gran juego, ¿qué tenéis pensado hacer? El gran juego todavía no ha terminado, ¿no? ¿Y si volvemos a tocar Fruity Rock? También podríamos ir a enseñarle nuestro trofeo a Mia y a las demás. A mí me gustaría quedarme un rato más jugando con los Jumpy Monsters. Yo quiero repetir las pruebas. Seguro que puedo mejorar mi récord. ¡Sí! Y yo haré pastelitos para todos. ¿Qué ocurre, Lady? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Ya ha vuelto a quedarse dormida! ¿Qué? ¡Que me he perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Como! ¡Oscríbete al canal! Gracias por ver el video.